oscurece hasta el último cabello blanco con dos ingredientes sin productos y sin tintes te voy a explicar los beneficios de cada ingrediente que usaremos en esta receta para empezar con esta receta vamos a necesitar tres limones los cortaremos por la mitad cada uno y luego exprimimos el zumo en un recipiente pequeño cuando queremos ocultar las canas parece que la única solución es teñir el cabello lo que puede ocasionar que tu melena se degaste y se dañe los champú para la caída del cabello ocasionan lo mismo estos pueden causar una reacción adversa y además resultan costosos una opción para resolver ambos problemas es usar el agua de limón para disimular las canas y detener la pérdida del pelo ahora te voy a contar los beneficios que tienen esta mezcla y sus ingredientes estos ayudan a darle un brillo natural a tu melena previene la caída del pelo elimina el exceso de grasa en el cuero cabelludo es un excelente remedio para la caspa ayudan a mantener el tono del cabello natural ya sabemos los beneficios de este ingrediente vamos a pasar por un colador el jugo que exprimimos y por último vamos a necesitar aceite de coco utilizaremos de dos a cuatro cucharadas y mezclaremos bien hasta que este se integre por completo mientras tanto te voy a decir algunos de sus beneficios este aceite ayuda a reparar el cabello dañado fortalece las raíces del cabello lo hidrata ya que debido a su textura y sus componentes actúa como hidratante natural lo que es perfecto para cabellos secos grasos y dañados este aceite también es de gran ayuda para desenredar los cabellos más difíciles y secos previene los piojos esto se debe a que los ácidos grasos del aceite de coco son tóxicos para estos insectos tiene propiedades antimicrobianas por lo que reduce el exceso de sebo del cabello graso además de ayudar a eliminar la caspa protege la piel y el cuero cabelludo el aceite de coco es rico en proteínas vitaminas y minerales que ayudan a mantener el cuero cabelludo sano ya después de saber los beneficios de estos ingredientes vamos a necesitar un recipiente con tapa o una botella de spray y en esta es que echaremos la mezcla para utilizar esta mezcla sólo tienes que aplicar en el cuero cabelludo desde la punta hasta la raíz haciendo masajes circulares lo dejas reposar durante una hora y luego lo retiras con abundante agua tienes que utilizar esta mezcla de dos a tres veces por semana por un mes vas a notar como las canas comienzan a desaparecer y tu pelo se verá súper hermoso y lleno de brillo y y y y y